Ya son 19.240 los casos positivos de COVID-19 en el departamento de Córdoba, así lo confirmó la Secretaría de Salud Departamental en las últimas horas. Las autoridades sanitarias notificaron 473 nuevos contagios y 39 muertes distribuidas en los siguientes municipios. Montería 248 nuevos reportes, Sahagún 53, Cereté 30, Pueblo Nuevo 11, Ciénaga de Oro 11, Planeta Rica 10, Montelíbano 9, Buenavista 8, Tierra Alta 8, Chinú 7, Lorica 7, San Pelayo 6, Puerto Libertador 6, Canalete, Cotorra y San Antero, tres nuevos reportes cada municipio, mientras que San Carlos, San Bernardo del Viento, Ayapel y Moñitos reportaron dos nuevos casos para cada jurisdicción. Por su parte, Chimá, Valencia, Los Córdobas, Purísima, Momil y San José de Uré, un nuevo reporte para cada municipio. Las muertes se ubicaron en Montería con 18 decesos, Ciénaga de Oro 5, Planeta Rica 3, Puerto Libertador, Sahagún, La Apartada y Lorica, dos nuevos decesos para cada jurisdicción, mientras que Canalete, Cereté, Montelíbano, Chimá y Puerto Escondido, un nuevo fallecimiento para cada municipio. Tras este informe, ya son 1.288 las personas que murieron en Córdoba tras ser diagnosticados como positivos para la enfermedad. Se espera un boletín de la Secretaría de Salud Departamental con la cifra actualizada de recuperados que a corte del 27 de agosto supera los 11.405 pacientes.